Hola, ¿qué tal amigos de Telemundo Houston? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Departamento de Recreación y Parques de la ciudad de Conroe está organizando su segunda cita de madre e hijo que tendrá lugar el 4 de febrero. Para aquellas madres que tengan hijos entre las edades de 4 a 10 años, el evento contará con una velada que incluirá cena, la película Cars 2, una foto de recuerdo, juegos, premios y bocadillos durante la película. Si desea participar, favor de registrarse en la página web que aparece en su pantalla. Entre tanto, yo los espero el lunes en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en Punto de las 6.24. Que tenga un bello fin de semana y recuerde que juntos somos Telemundo.